Da Nacho Pérez Plata en TKD para la UAT, el taekwondoín José Ignacio Pérez Ortiz, orgullo de la Facultad de Odontología Tampico, conquistó la primera medalla para la Universidad Autónoma de Tamaulipas dentro de la Universidad Nacional 2024, que se celebra en Aguascalientes. El joven universitario obtuvo la presea en la categoría de menos 63 kilogramos de peso corporal, división BATAM, en actividad que se desarrolla en el gimnasio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, bajo el mando del profesor Romualdo Salazar Ruiz. Nacho superó en el primer combate a su similar de la UAT por 2 a 0, en su segunda aparición en el tatam y sometió 2 a 1 a su rival del IPN para avanzar a la semifinal, instancia en la que superó 2 a 0 al taekwondoín de la Anáhuac Querétaro. Ya en la final sucumbió 0 a 2 ante el representante del TEC de Monterrey.